Y ahora tenemos una carpeta que es lo que estamos manejando ahora con una serie de 6 menús distintos dentro de lo tradicional. De lo que la gente más o menos ha venido pidiendo, de lo que nosotros ofrecíamos, de lo que se han llevado a cabo, armamos una carpeta con menús que no varían mucho de lo que es pollo o pollos al horno, tanto relleno como latamuslo, con las guarniciones de papas, siempre papas fritas o papas a la crema, lo que es la tradicional parrillada, tablas de fiambre para recepción. Bueno, como entran, o sea, más o menos se maneja siempre eso. El tema de la trasnoche, ¿qué, digamos, que incluye? Y es lo que es también tradicional y típico, pizzas, sándwiches, a veces para cumpleaños de 15, con la papa frita. Ahora, para un evento en octubre nos han pedido, de Cecilia, nos han pedido de la gente, de dar panchos, mini hamburguesas, algunas cuestiones de, por ese tipo, cosas de... Está lo que es Sadaí y Adikapit, que son dos impuestos que se cobran siempre para cualquier tipo de evento, donde se pase música y haya baile, esos impuestos pasan siempre. Que el club lo que hace es funcionar como intermediario entre la gente que contrata y entre las personas que cobran las responsables de Sadaí y Adikapit. Lo que es, por ejemplo, iluminación, ahora, por ejemplo, están viniendo todo lo que es bolas de espejo, lo que son las bolas de espejo normales, ahora se conocen las bolas LED. Ya vienen bolas con colores, por ejemplo, algunas de las novedades, después lo que es pistas LED, bailar sobre colores, un montón, un montón de novedades. Que por ahí es lo que, obviamente, un presupuesto base va a tener el sonido y la iluminación, un presupuesto base es un presupuesto muy accesible, un presupuesto económico para el alcance. Después la gente, según lo que el cliente va pidiendo, se va agregando a ese mismo presupuesto, se le van agregando, si no se van variando los paquetes, distintos paquetes para, según lo que pide el cliente. Por ejemplo, la banda, lo que es Santa Fe y lo que es acá, San Carlos y todos los alrededores, es totalmente otra cosa. En Santa Fe, cumbia, aunque exista la cumbia de Santa Fe, que sea de Santa Fe la cumbia, Santa Fe es muy poca cumbia. Es todo otro estilo. Acá en San Carlos y toda la zona hay fiestas que se manejan sin cumbia y hay fiestas que se manejan variadas, que son las más por ahí, las más divertidas, en una forma variada. He hecho un montón de fiestas donde no hay cumbia, pero la gente daba para ese estilo de música. Por ahí, si te toca que la mitad es de ese estilo y la mitad de otro, por ahí se complica. Ahí es mejor hacer un estilo musical variado, como desde agosto en adelante ya empiezan todos los casamientos. Pero el invierno, nunca, nunca en el invierno puede haber, hubo dos o tres, te digo, en el invierno, muy pocos casamientos. Pero la gente últimamente no se está casando, la gente se está juntando, eso es verdad. En las manos de la novia o en la mesa de recepción, un buen arreglo floral marca la diferencia. Nosotros no nos dedicamos a adornar los salones, pero a veces nos dicen, no, yo quiero los arreglos de las mesas con flores, algo natural. Entonces, ahí sí, ellos a veces o nos traen dónde vamos a poner las flores, los floreritos, o directamente lo llevan todo armadito de acá, que es simple. Es el florero con distintos tipos de flores, ¿no es cierto?, que pueda haber. Hay muchísimas variedades de arreglos, a veces vienen con las revistas, a veces nosotros le hacemos unas muestras y después la gente, o sea, ahí decide. O por ejemplo, esos arreglos bajitos, que uno le pone velas en el medio, tenemos con todo, distintos colores, como margaritas, ¿no es cierto? Hay infinidad de arreglos para hacer. Bueno, la rosa, que es clásica la rosa, cuando se hace de rosas, que siempre solamente rosas, ¿no es cierto?, el ramo de la mano o del auto. En cambio, las otras por ahí tienden, se pueden ir mezclando las tromelias con alguna margarita o con otro tipo de ramo, ¿no es cierto?, de flor. Y por ejemplo, a veces quieren un ramo chiquito, redondo, pero también depende, o sea, todo tiene que ver con la altura de la novia, o quieren ramos largos, ¿no es cierto?, esos ramos como una cala o una o dos rosas, siempre cuando son un poquito más altas, también ahí por ahí lo asesoramos, porque a veces vienen y dicen, quiero tal cosa, y le decimos, bueno, vamos a hacerlo tal vez no tan largo, o de acuerdo, más o menos, para que le quede bien. ¿Hay más casamientos según lo que se puede ver reflejado en este tipo de comercios? Más en primavera, verano, no sé, tal vez tenga que ver por la fiesta en sí, porque a la gente es como que el frío medio que lo, o sea, sobre todo para festejar, para reunirse. Pero se da más en primavera y verano. Al finalizar la fiesta, todos quieren llevarse un recuerdo, cotillón del carnaval carioca, y souvenirs para recordar a los novios. Ya se empieza, digamos, a hacer la despedida de soltera, que tengo todas las cosas. Por razones obvias no las puedo mostrar, porque hay cosas que vienen a cuerda, vienen, me lo piden, yo los asesoro y los muestro. Hay muchas variedades, hay maracas, hay sombrero, hay cosas que no se pueden mostrar por los chicos, pero hay de todas clases de esas utilerías que usan para justamente despedida de soltero. Y en casamiento, sí, viene mucho lo que es todo el centro de mesa, que después lo vamos a ver. Tenés también todo lo que es parejitas para souvenirs, hay adornos, hay velas, hay centros de mesas especiales también para ocasión, hay con formas de figuras de botella, de vino, eso de acuerdo a también la persona que orienta la ambientación de la noche en especial, le eligen un tono rosa o celeste, o eligen colores plateados y dorados. Y se va haciendo el souvenir o el centro de mesa de acuerdo al color que ellos eligen. Y lo que no se usa tan, tan en sí es, digamos, tanto sombrero de goma espuma, ya viene más, digamos, ya todo más elaborado, digamos, de invinchas, sombreros más, mucho más importantes, más lindos, con lentejuelas, con brillo, con plumas. Se usa el globo, sí, pero ya digamos el globo, el perlado, el grande, para adornar salones. Y después mucho lo que es tulle y telas, eso también se queda muy lindo y también se ambienta mucho con luz. Y después tenés algo ya más específico, de acuerdo a lo que elige cada persona. La gente últimamente no se está casando, la gente se está juntando, eso es verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!